... ... Así es señora, sí señora, y volvió el micio. Alquilado medio ahorita, mamá. Ahorita tengo que terminar todas las misiones de los santos porque ya no me quedan nada allá. Quedan dos misiones y ya estamos. Nos vamos de los santos, mi barrio querido. Para que no sepa de qué se trata este juego, sencillo. Yo soy el CJ, pe, mi causa, que lo ven acá. Y lo que ha pasado con mi causa es que le ha matado a su viejita, pe. Este buen día ha venido a investigar. Qué chucha ha pasado... Carajos, ¿qué pasó? Vamos a ir a un coche, me salté la cinemática Entonces yo estoy con mi casa, tratando de recuperar todo el barrio Y como pueden ver en el mapa, lo he estado recuperando Poco a poco he estado recuperando mi barrio querido Digo CJ, ¿te vas a romper el carro de nuevo? ¡F*** tu barrio! ¡No me pierdas! Ahí aparece que va a haber una reunión de todos los pandilleros Pero toda la gente de La Mancha Y vamos con el Ryder, con el Smoox y con mi hermano el Sweet Recuerda, nos reunimos en la familia, así que no burro, quédate tranquilo ¿Tienes a mí, sweet? ¡F*** tu madre! ¡F*** tu madre! ¡F*** tu madre! Me pongo a leer los comentarios porque yo siempre sé que están ahí jodiendo Y que no salen con nada de la coche de su madre Pero eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahorita vamos a ir a la reunión de todos los grups ¡Solo a toda la gente que está ahí, recontra conectada! Y ya saben, pueden escanear este código ¡Eh! ¡Solo un representante por la familia! ¡Vosotros tendréis que esperar! ¡Solo va a ir este! ¡Suy de mi hermano, ah! ¡De sangre! ¡A él también será muerto su viejita porque es la misma viejita! ¿Qué pasa? ¡Esto no me gusta, troco! ¡Mira! ¡Es su familia escapuida! ¡Ellos eran desde los grups! ¡Estamos acá! ¡Me siento el bien defenso, pero estoy bien! ¡Uy, chas y madre! ¡No, la toquería! ¡Es lo que hay que iría de la toquería! ¡Es ese hueón que nos agarramos a tiro! ¡Oh, chas y madre! ¡Oh, ya! ¡Ey, chas y madre! ¡Oh, ya, chas y madre! ¡Aa la mierda! ¿Cuánto? Man, ¿qué estás haciendo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos de aquí, baby! ¿No me voy a dejar a mi hermano? ¿No me voy a dejar a mi hermano? ¿No me voy a dejar a mi hermano como tú? A ver... ¡Cabón! El... El... El Raider y el Spook me acaban de abandonar Porque vino la tombería, gente Eso es ser cagón Pongan en los comentarios ¿Alguna vez has tenido un pausa tan cagón como el Spook y el Raider? ¡Joder, Mario! Gente de mierda Elegimos mi arma favorita Y nos vamos para allá Hermano, ¿Has visto a mi hermano? ¡Hasta encontrar a mi hermano! ¡Uy no! ¿Qué hice yo? ¡Dom bichi! ¿Qué crees que no te vi? Ahí está Cayó uno Espérate La mejor la Tengo que afinar mi puntería, peca, o sea, porque Muy jeropa Toda mi vida ha sido muy jeropa Ahí está En la mocha Estamos entrando A recuperar a mi hermano El suit Que no sabemos ¿Dónde está? ¿Está dentro del teléfono este? ¡Ay, carajo! Uno Dos Tres Va Mucha su abuela Hay tombos como la mierda ¡Family! Y ahora, y ahora, y ahora Un tombo Otro tombo Muy bien Ahora tenemos que hacer la de SWAT Pero no podemos entrar por entrar Porque si no me van a matar ¡Ay, carajo! ¡Ey! ¿Qué está creciendo, homie? Salta de ahí, peca, o sea, a tu madre Ahí está Ahí está Seguimos en la acción, señores y señores Seguimos en la acción Estamos recuperando a mi hermano Rescatando a mi hermano El...el...el...el suite Está malo, hay un tombo ¡Puede el soplón! ¿Qué es eso? Ahí hay otro tombo En las bolas ¡Pah! 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 ¡Cabón! En las bolas, pa' otro ¡Pah! Ahí hay otro tombo Otro tombo Como gallino a causa Sin mocha Lo deje caminando ¡Ay, chucha! ¡Unito abajo! ¡Repete! ¡Unito abajo! ¡Dame un poco de cobrado de fuego! Ahí está ¿Dónde estás, hermano y mierda? ¿Hasta las arriba? No, vamos primero a abrir agua por acá ¡Ay, cocha, esa abuela! ¡Dónde, chucha, salió ese huevón! ¿Acá atrás? Ah, no, en el punto azul Bueno, en el punto azul Que ese es mi hermano, el suite ¡Qué es eso! Ah, no, no, es el suite ¡Ese es mi hermano! ¡Hermano, suite! ¿Qué fue en causa? ¿Qué te detuvo? ¡El smoking raider! ¡No, chucha, está en causa! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, puta, sí, causa! ¡Salgamos de aquí en guan nomás! ¡Qué maravos va a pasar! ¡Estamos en el techo! ¡Aquí en el departamento de policía! ¡No se mueva, señores! ¡No se mueva! ¡Me voy a pasar mi código de YAPE, señores! ¡No se mueva! ¡Tiene que coñarme a... ¡Tiene que coñarme a... ¡Vamos! 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 ¡Concha su madre! ¡Me tengo que bajar el helicóptero! ¡Bájate el helicóptero! ¿Por qué no se tiran esos babosos? Esos policías están por la huella, están de adorno. Ahora tenemos que ir donde mi casa es el switch. ¡Mano! ¿Dónde estás? ¡Concha su madre! ¡Vamos! 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 ¡Concha su madre! ¡Te quedas en el telo! Cualquiera sale con ganas. Y ahora como chucho no vamos a escapar. ¡Ahí están! ¡Ah! Yo creo que me habían fallado. Pensé que me habían cagado, pero no. Pero son causas. Causa TLB, pero... ¡Dale al gas! ¿Y ahora qué? ¡Tío, me estoy quedando así mal! ¡Toma, yo tengo una ca... ¡No se prende el carro! ¡No se prende el carro! ¡No se prende el carro! ¡Bien! ¡Un carro! ¡Y ahora! ¡No se prende el carro! ¡Te duro! ¡Vamos! ¡Mol! ¡Y ahora! Rai, derecha, güey. Ah, ya está. Mucho de su madre esta hueva así, eh. Relatima a las roquillas. No, nos vamos a matar, nos vamos a matar. ¿Qué, qué? Güey, el tombo, cagón. ¿Qué? Yara, 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 mano. Creo que le disparo a la nada. El coche tiene barra. ¡Smoque! ¡Estás maldito! ¡Yo me gusta las cosas limpias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué más falta? ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! Ya su madre, retrofile, Tarahun, no puedo moverme, no puedo moverme, no puedo moverme, no morí, no morí, ah no morí, bien señoras y señores, sobreviví, carro está vacío aún, no había nadie en el carro, no seas pendejo, desde acá se ve, bol, o seré una fa, habré muerto, no preguntase nada, joder, voy a ser unitaria larga para contar, no dijo nietos, no dijo nietos, no dijo nietos, señores, pasando el blunt, ok, primera misión pasada señoras y señores, ahora si voy a leer comentarios, porque ustedes siempre están ahí, joder, joder, en los comentarios, ustedes saben que si hay este tipo de transmisiones es porque soy un vicioso, y tengo problemas con los vicios, a ver que dice la gente, como veo esto, estimado, no sé como ver esta huevada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dice salúdame, un saludo para Luigi Tabara, un saludo para Diego Arce, como estás mi estimado Diego Arce, dice, ya estás entrenando para los saqueos, ¿qué saqueos? ¿qué saqueos? ¿hay saqueos? Ese es mi pato, coches, jugando huevadas, un saludo para Julio Ramos, que sí, efectivamente estoy metido acá, ya estoy tío, pata, en esta cojudez, pero puta, su madre me llama, ala, que es parte Eloide, se fue más viejo que la zamputa, recontra, hermano, recontra, hay policía, hay policía, ahí está un bicho atrás, quiero guardar mi sesión tranquilo, yo no quiero problemas, señor policía, porque yo sé que por mi color de piel, usted me rasea, pecado, pero bueno, y se llegué, ese pato, ¿qué tal vicio? Así es el vicio, pepe, voy a chambear hoy día, pepe, voy a subir, el, ¿cómo se llama? Viernes de Esperanza, para que no lo vieron, hablamos de la nueva ministra, la ministra de la Kelly Porto, Porto Latino, ex Porto Latino, esa coche de su madre, que de, este, bote se rompe, pausa, vamos a la jata a guardar, pepe, vamos a la jata a guardar, pepe, ya, primera misión pasada, para que no sepa, eh, en estos días estamos saliendo con la pedo, pepe, la pedo es una flaca que rescatas en una misión que vas a hacer bomba molotov, y la pedo, está aquí, me ha regalado un traje, pero Charlie, Charlie, Charlie Sánchez, me llegué, voy a guardar, perdón, ¿por qué guardas, caca? ¿por qué me da miedo perder? Me da miedo perderte de nuevo, dice, saludos, pastor, un saludo para Diego Arce, otro saludo para Yuri MS, un saludo, pastor, ¿cómo estás, mi estimada Yuri? Vamos a guardar, ay, a pepe, le estaba contando que estaba saliendo con la pedo, pepe, y la cuestión es que la pedo me ha comprado, no sabemos, me ha comprado un terno, pero, Charlie, ah, Charlie, caca, caca, ¿qué fue? Cae, está, la calle está dura, te volviste gamer, un saludito, un saludo para Frank Jiménez, no, si la calle está dura y de paso con esto me olvido de las cosas, porque lo bonito de estar jugando esta huevada es que te olvida de la realidad, ya, 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 le tengo que enseñar, pepe, estaba saliendo con la pedo, pepe, la Denise, y entonces, me dijo, oye, CJ, tú querés lo máximo, cachas rico y toda la huevada, te voy a regalar tu traje de chulo, y le dije, ¿qué? ¿qué? Y tengo mi terno azul, pece hermano, tengo mi terno azul, pero mira, mira la elegancia de Francia, es un Mario de otra huevada, caca, te amo, y también a tu anacleto, un saludo para John Salchillón, queden bien, se escucha su madre, ahí estamos, mira, mi terno de caficho, pece hermano, trago y vada, dice, habla pastor, ¿cómo está, gente? dice, un saludo pastín peña, otra cosa, ¿le gusta mi terno o no? hasta que tremendo ternero, pecaosa, estoy a la moda, pero estoy recontra a la moda, ahora sí, ahora sí, seguimos con las misiones, pero antes, vamos a comprarme un chaleco antiguo a las, porque, ustedes ya saben, yo soy medio jeropa, y a veces, me entran las balas por todas partes, uy, mira, un camión de televisión, permiso, por favor, uy, ahora me ve el tombo, me ve el tombo, no, me ve el tombo, ya, ahorita falta una misión más, y según mi memoria, del 2000 años, del año 2000, ya no me falta ni pirincho para largarme de mi barrio, los santos, pecaosa, los santos es el barrio que yo tengo, pego, yo acá nací, puta, lamentablemente, mi viejita moría acá, he venido a investigar quién chucha la naturaleza, de eso se trata el juego, por si acaso, no estoy inventando, de la verdura, pa, pero mira que elegante, pe, oh, por qué no entro, ahí está, dice, caca, caca, ponle, ponle en la cabeza, pe, así, jay, no, pe, estoy con mi terno, pe, caca, este es otro tipo de elegancia, ya me, ya me retiro de la, me retiro del barrio, ya, ahí está, me voy a comprar este, ya estamos, ya, dice, caca, juegas dotita, no, no me gusta dotita, o la hueva es esa, que juego GTA, San Andrés, el único GTA, el único, chere, todo lo demás son mierda, porque yo jugaba esta jugada cuando me tiraba la pera del cole, por eso le tengo nostalgia en este juego, no es que yo sea gamer, ni que me la estoy dando de gamer, simplemente que tengo nostalgia, cuando me jugaba el GTA, hasta me recuerdo todas las cochinadas que hacía en el cole, cuando me tiraba la pera, comprando, comprando mi Ronaldo, combinado con, con el Fugo, por caso, Fugo con Ronaldo, ustedes no han tomado eso, porque, ya ahora tienen esos, esos tragos raros, que vienen todos combinados, en mi época que teníamos, el único combinado que venía era, a, aparte, de los compañeros de colegio, si, acá llegamos, visitaré a la valla, como la estamos, los Rows Kits, somos los reyes, los Rows Kits, somos los reyes de casa, CJ, ¿dónde has estado? me fue a golpear mis ternos, hermano, mira, estoy de compra a ti, seguro que estabas estelando la papa, escuchen, todos están con CJ, sí, 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 ha pasado mucho, bueno, pero CJ ha ayudado a limpiar el barro, ha llevado la lucha contra el enemigo, montémosle como salimos a gobernar la calle, lo que significa ser de los Rows Kits, todo un pecado, CJ, que eres mi hermano, está que mi compañero es manada, nunca debía haberme cuidado de ti, muchas gracias, mi hermano, el mundo ha sido la misma concha, crack, se dice, venga, pilladla, nos recortaremos en el mojo, y liquidaremos esos cabrón de rojas, vale, 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 ese es mi compadre, pero no ha dicho a mi compadre, si sabes inglés, es que yo te lazo, se lo he dicho, y no vamos, no vamos, ah mira, tengo mi, cierre eléctrica, esta huevón, a los, masacre en Texas, ¿qué dice? hey, hey, CJ, es Cesar, Cesar, es Cesar, Cesar me está llamando, Cesar es un caos que me enseñó a manejar los Lorri, esos carros que saltan, me parece que se está culiando a mi hermana, te lo juro, y si quiere que vaya, que quiere, esto no puede quedar, pero Dios no lo vas a creer, no ves que tiene una misión, imbécil, puta madre, bueno, tenía misión, pero señores y señores, el huevonazo de Cesar me ha pasado la voz, y me ha dicho de que vaya mamá, así que vamos mamá, pidemos, que habrá, vamos a darle el alcance a mi casa, el Cesar, Cesar me era el mono que salía, en el planeta de los signos de Yandó, será Cesar Acuna, ahí son, así que el fin, muy bien, vamos para, todavía falta, vamos a cortar por acá, con el Kaminichi, sí, 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 acá mi gente, porque todos estos barrios, yo le he conquistado, yo, toditos estos barrios, lo he conquistado, toditos, todos son verdes, me faltan un par de barrios, que están murados, ya, ya vendrá de ti, madre, nos vamos a visitar al Cesar, que no sé, que chucha tiene, que voy a, pero acá no vive el Cesar, bro, acá no vive el Cesar, el Cesar vive por el otro lado, pero por donde vive, no me acuerdo, lo loco, lo vato loco, no me sé, pero yo solo sé, que tú es la vayas, lo vato loco, no me acuerdo, subí al coche, del callejo, que callejo, que pasa, vamos a ver que chucha quiere el Cesar, dice, recontra charlatán, con ese traje, muchas gracias a L. Freeman, a ver, que quiere Cesar, estoy en una misión, te voy a matar, me ha traído, me has hecho cruzar la ciudad, hoy imbécil, falta tiempo, he hecho un vistazo, son vayas, joder, puta lo vayas, la voy a robar, so what? just watch, homie, what the fuck? no homie, conchazo, no, shit, smoke, what you into? qué? look at that ride, qué me estás hablando, cabrón, está el tombo ahí, conchazo madre, o sea, que par de conchas de su madre, del smokey y el rider, están con el tombo, y con los vayas, shit, smoke, crash making you sell us out? madre, cabrón, nos han obligado, no, ¿qué te va a obligar, un hombre? sorry, I heard a rumor and poked around, I didn't believe myself, but no, no, you did the right thing, I got to go tell sweet about, oh, sweet, look, go get Kendall, and take her to a safe place, what you thinking, is sweet, I think him and the homies are going to be a trap, just go, 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 Jesus, where the fuck is the sweet, súbete al carro, imbécil, si estás en el carro, puta madre, está para el otro lado, está para el otro, chepo, 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 permiso, señor taxista, pase, imbécil, puta madre, ya parece, parece en Lima, ya, ¿dónde estás? ¿dónde estás sweet? hermano, menos malo, lo estoy llamando por fondo, contéstame, madre, ¿dónde está? hay tu barrita de vida, y es como la segunda vez que le voy a salvar la vida, concha de su madre, chepo, 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 no contesta, ya está muerto, si no contesta, ya está muerto, ya está frío, chepo, la hueva, chepo, ¿dónde estás imbécil de mierda? nos ha traicionado, el Spooky, el Ranger, chepo, chepo, uno confiando, haciendo misiones, pues ese par de tarados, chepo, 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 estás muerto, hay puro, vayas, hay puros vayas, ay, cancha de su madre, cancha de su madre, uff, parece que estás muerto, chepo ¡Ah! La cita es un culo casi ¡Muyen mucho! ¡Muyen que pecaza! ¡Auxilio! ¡Ahí está! ¡Muyen el pellejo! ¿Tú por acá también hay? ¡Estamos rodeados chicos! Estamos rodeados, puta madre No lo hacemos, no lo hacemos Mate a lo de mi equipo Morí Puta, la toquería pasa La toquería Puta, yo voy con mi ternero, ficho, cojo No, llora la cara Ya perdí, hermano, mira, mi dedo con mis manitos arriba Ya perdí, hermano, ya fuente, ya está ya La cagué, pues, la cagué De ese puta madre Caca, chú, un abrazo Un abrazo para dejarlo cerrado Quítame las máscaras, muchachos, por favor Quítame, no puedo empezar Solo es porque lo pides, por favor Chis, hombre, me han sacado la mierda Enfermo de mi húmedo Intimidate a los que intimidan a otros, carl Ese es mi trabajo, casa Cuéntame si has conocido el tombo, cabrón ¿Dónde estamos? Con la puta mitad de ninguna parte Ni el aire fresco F***, smoke Oh, sweet Sweet as alive Alive and inside He's in a prison hospital Being treated for gunshot wounds Awaiting trial Yeah Somehow nobody's caught you yet Oh, yeah You should be glad, carl Your moron brother's alive Your street trash soon to be turned out Sisters alive And She's only sucking one Grisball's dick Things are going pretty well for you, carl So behave, nigga We want you to do a favor for us, carl I can't believe that that nigga smoke turned on Smoke, smoke does exactly what he's told You learned that lesson a long time ago Yeah, man, take it easy Yeah, that's for life Smoke is with the police Street loyalty That's all bullshit, carl Did you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy, he's an idiot Let me air this fucker out, eh? No, 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 officer For once, let's let the kid do something good with this shit, carl He's gonna help us with the fight against crime Right, carl? Yeah By any means necessary Now you stay the fuck away from smoke And stay the fuck away from us Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block Get in touch with his feminine side Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Put your hands off me, man For some reason, we've got a little problem A former friend of ours He seems to disagree with some of our methods No, who can do that? Yeah, you'll never find anybody in forked tongue Cause this snake ass bastard As soon as he gets caught with his hand in the cookie jar You'll whistle any tune and turn a fast answer to it See, they got him hiding up out chili at some place So they can manipulate his testimony any way they want to I want you to pay him a little visit, carl And destroy all his evidence before he testifies Tengo que matar a un testigo Gah! Dice Gabriel Alfaroci Tengo que matar a un testigo Dice, la hora de la verdura Un saludo para Bri Yangali Que ha actualizado su membresía Muchas gracias Bri Yangali Yo se que... Aguanta Que me estas hablando? Que me estas ha... Señoras y señores Los tombos Quiero hacer una denuncia Los tombos me han robado todas mis armas Ah, pero todavía tengo plata Como me han robado todas mis... Primero me voy a comer Tsk Tsk Que se sumade De donde mierda me han mandado? Pa concha? Mi casa esta mas lejos pa guardar? Por la hueva Primero me voy a tragar ya Y ahora dice L L, F Que dicen? Nos hicieron la fea concha sumade Si L, F ese huevón del Smoke y el Ryder se pasaron pa'l culo caos, nos han traicionado pero haciéndole favores desde que empezó el juego caos, haciéndole favores, por eso nunca le hagan favores a gente de mierda que por más que digan, no, pero toda la vida he estado contigo, tú eres de lo mejor, chucha, no confío en nadie porque yo he jugado al San Andrés con el caca y yo te juro que la gente que dice que este es tu amigo, cagón pe, cagón concha de su madre me han robado todas las armas, me han dejado una cámara de mierda, ¿qué voy a hacer con una cámara yo? ah mira, acá hay una armería, voy a comprarla, voy a comprarla ¿dónde es la armería? ahí, ahí, ahí al lado pero mira esa habilidad, mira esa habilidad mira, Spiderman casa, Spiderman, Spiderman bueno, Pator, ¿ya aprendiste a manejar? si, más o menos, porque si, en las otras se entrega, porque hay más se entrega ¿qué quiero? quiero blindaje me han mandado a destruir me han mandado a destruir pruebas así que supongo que requeriré no, ya no, esta no una granada, unas piñas una piña, metro, me da unas piñas arrojadizas, ¿no? ahí está una piña porque tengo que hacer una vuelta acá que me han cargado la policía con otros que están coludidos con mi caos o sea, el Sweet y el otro huevón, el Raider si, yo sé que es una buena elección pero te digo que estoy herido dame bastante, 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 ya está con 60, con 60 ya tengo ya 60 granadas porque me han dicho que tengo que eliminar una huevada y... el subfusil, porque mi arma favorita es el subfusil que me han recomendado a muchos de ustedes el subfusil que no sea huevado porque ese huevado no tiene larga distancia es el único que me venden, pecavado que no lo venden en la casilla este nada todavía yo no uso claves, pecero peor no uso claves y me veo en la necesidad de estar así esta... dice, este no es hora para jugar, peee me dice, estamos chambeando perdón a Christian Melendez yo ya chambeé en la mañana así que hoy día me toca mi relax y San Andrés dice, un bandido jugando como bandido puta madre tienes que tomar fotos en cuatro pies como con cuatro patas a la mierda no me digas que vamos a tener que hacer una de esas cosas que no me gustan ahí veo el punto de la misión uy 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 un disquete vamos a guardar, vamos a guardar lo chévere que me puse mi ternope porque si no me ponía mi ternero me iba a tener la actitud para esta misión dice, apaga dice, que apago el esto no veas, petarado si no quieres ver no veas dice, hola cagas dame tu bendición hoy tengo exposición una bendición para ¿cómo te llamas? Jeffer Padilla bueno, arrancó la misión tengo que ir hacia allá no hay no hay bueno no tendrá una motito por acá nada esta madre este barrio es todo pobre no tiene nada hombre seguro que ahorita va a aparecer el ex malagatrillo va a decir esos son aldeas aldeas decadentes ya ¿ahora qué es ahí está buenas señor piojoso dos piojosos ven dame su carro muchas gracias por la trocha por la trocha por la trocha por la trocha Sube la montaña, te encontrarás al soplón, a que soplón, al soplón del fin, al soplón del machete, al soplón del mil, puede ser que va a hablar, el ex alcalde de aquí, dice que ya está cocinándose para hablar, bueno, tenemos que subir un cerro, así que estoy recordando mis épocas, cuando vi a San Juan, tenías que ir a visitar a tu positiva, la junta de tu cerro, me acuerdo que una vez me visité a una positiva, y yo vi en Charlie Pepe, y yo dije, no, voy a irme en taxi, voy a irme en taxi, si, bien chévere en Charlie, porque ella va a su marido, tiene 5 soles, justo acá, o sea, si, si, ella vivía por las flores, así, y de pronto empieza a subir un cerro el taxi, pero le digo, ¿para dónde va, metro? y yo dije, no, por acá es, y yo digo, no, no sea pendejo, ve cómo va a ir acá, no, de verdad, la dirección que me ha dado está acá, un poco desconfiado, pero hubo una parte donde el maestro ya agarró, que me hubo, y este, y vamos, hasta acá nomás, le digo, hasta acá nomás, que acá es, y yo dije, no, 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 qué chucho va a ser acá, el carro no sube más, hasta que está pendiente, pero empinadaza, pepe, empinadaza, y este, cagao, pepe, el taxista no podía ni subir, pero igual uno hace el Nintendo, y dice, cuida con los federales, con todos ustedes, pepe, recuerden, necesito una foto tuya, en una sola pieza, ok, entonces no le puedo reventar la cabeza, 6 federales, me pongo, voy caminando, ya, no vaya a ser que la cague, porque, mejor voy caminando, ok, la cague, la recontra, cague, como de costumbre, ah, no me han escuchado, como he de corto alcance, hace corta bulla, también, pepe, un federal, un federal, ah, ya pasa, ah, ahí está ese imbécil, ese debe ser el soplón, ¡Coplón! ¡Bienvenido a la América! ¿Qué haces ese imbécil? Se ha buxado, jaja. Ahí está, una foto, y por favor, pose señor, pose, otra más, para su bux, hermoso, ya está, listo señores y señores, a ver, ¿y en qué me voy? ¡Vámonos en moto! Tengo una estrella, pero no creo que pase ni mierda, y estoy engordando. ¡Coplón! ¡Rrrrrrrrrm... ¡Rrrrrrm... ¡Por donde vine, nomás! ¡Rrrrrrra... Bueno, ya salí del barrio, para eso había hecho este video, para decirles que ya salí de los Andes, y ahora estoy en no web, en ningún lugar, no sé dónde, chuche, chau. hay videos anteriores donde he hecho la misión de tren, la misión de cruz, la misión de que hubo caminando y me baquee y si, he pegado y tuve que subir, si no entiende que estaría 90 grados esa de esas pendientes que hemos subido unas 5 o 6 cuadras ahí esta, 17 poco un minuto y ya voy a estar de llegar la cosa así es la vida suponiendo bien un saludo para toda la gente de San Juan de Grigancho De repente vienen todos los que se tiraban la pera para jugar a esta huevada en el cole No había responsabilidades, no había que ser No sabía lo que era Y a pedras Ay, me regalaron otra moto Mira hermano, estoy pero de suerte, tengo doble moto Y se supera Nada que hacer, tu pastora es caca como siempre te le ve Y ahora me quedé en San Tulo del Mundo Y que muchucho voy a hacer acá Bueno señores y señores, estoy en San Pincho del Mundo Y cuando Yo estoy acá Y mi jato está Toda mi vida está acá Un guay llegaron Cagones, alguna vez en cada dos sin pasaje ya han tenido que quemar Dice, caca, caca, caca ¿De qué te vestirás el 30? El 30 no tengo nada ¿Por qué me voy a vestir? Me voy a vestir, voy a comprar mi terno azul Uy chucha Un ratito, me están llamando por teléfono Aló, que te voy a vestir, caca, caca ¿Qué pasó? Caca, está bien, tronco Mi hermano está preocupado Te digo que se montó una buena Sí, ahora mismo Los Santos es peligroso, caca Estoy en la mitad de... No sé dónde, chuchito, chuchito ¿Wentstone? Sea lo que sea, caca, no tengo niña Me acuerdo muy bien, güey, caca Tengo familia con la iglesia, creo Al menos no estás en cárcel, pedis Cuidado, pedo, cuida a la kendra No te preocupes, güey, preocupes por el hombre que intenta joder a mi chico Me envío refuerzos para protegerte Mi familia es bien chévere, güey, por la dinamita La he citado en el cilar, ni limón Ok Ah, chucha, tengo que ir Ahora tengo que ir para... Donde está el signo de inter... Ah, la concha ¿Y por dónde voy? Por acá, pire Toda la avenida acá Ah, es un tripazo, caosa Ah, la mierda Tengo para rato acá Así que mientras voy yendo para donde está la... Ches, ¿dónde está? Tengo que ir para... ¿A dónde? Ya me olvidé, mira tú Estoy acá Tengo que salir para la avenida de... Acá Entonces, ahí, ahí, ahí Hola, tengo la vuelta Bueno, señores y señores Tenemos un viaje largazo de hacer Creo que voy a dejar acá nomás la transmisión Porque está aburrido estar viendo como... Como alguien maneja ya todos los días Estamos en el tráfico También jugando en el tráfico Está bien, jugando en el tráfico Está bien, jugando en el tráfico ¡Oh, carajo! Dijo, le está conversando Dice... Chévere, este juego tengo que reinstalarlo Reinstalalo, hermano Porque hay bravazo A ver... Un ratito tengo que prestar atención A la carretera La cor... La carretera... La corra... La corra... La corra... La corra... Le espero saber de cómo... Debería ir al tráfico... No, sí... Creo que estoy alerta... No, 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 no... O sea, tengo que manejar... Atrasan pincho el mundo No sé si llegue Dice... Buenas tardes, cacas ¿Cuándo por este equipo otra vez? Cuando me inviten... Estimao, Iván Cuando me inviten... Estaré ahí Presente, tu corazón Pero ahorita me puedes ver por internet O puedes venir al mismo también Y comprar un tráfico Así que... No te desatines, Iván Ya nos veremos las caras ¡Au! Se muere, me saqué la mierda No, me hubiera puesto Ter, no... Dice... Hay un pato en una cabaña ¿En qué cabaña? ¿En qué cabaña hay un pato? ¡Ah, su madre! Está como... Para llegar ¿Qué fue, cacas? ¿En qué estás jugando el San Andrea? Porque ya trabajé en la mañana Primero le tomas lo... Dice... Primero le tienes que tomar foto Y luego lo tienes que enfriar Cristian Mendes Creo que te ha hueveado Porque yo he hecho la misión Lo he matado primero Y después le he tomado la foto No sé qué chucha estás hablando, hermano Mira, mira Así me da cólera Cuando me quieren escuelear Y a la final No tienen nada que ver Ya... Si ven los videos anteriores Los en vivo Siempre hay gente que me dice No, tiene que hacerlo así Que tiene que hacerlo así Y total que... Así no son las cosas Pero uno hace las cosas como quiere Porque todo lo que me dicen ustedes Son mentiras Ya me dan cuenta ya Ustedes puras mentiras, mami Dice... Saludos, cacas ¿Cuántos fríos vas? ¿Cuánto iré? Tu micro se escucha abajo Dice Allá, sube tu volumen Petarão Dice... El caca jugando El caca se usa A ver, a ver, a ver A ver... Ok, creo que esta huevada Es por arriba o por abajo Puta gente No, todos los juegos son entretenidos Todo el tiempo No, todos los juegos son entretenidos todo el tiempo Pero... Está aquí este juego No, creo que se va a tener una habilidad con moto Ok, creo que tengo que ir por acá Ay, la concha Tenemos un juego de... Dice... ¿Qué sabes? No eres caca ¿No sabes llegar? No, pues no sé llegar Pero, huevoncito Estoy jugando después de años Escucha Mi vida será fuego, fuego, tarado Todo el día tengo que chambear Tengo que hacer cosas Tengo que estar viendo por dónde eres No me acuerdo A ver, a ver, a ver Aquí por acá Vale Apoy, me estoy yendo de noche Y tú sabes que en la carretera Hace un frío de las amas No, está bien No sé cómo Menos más me puse mi ternero Parece que ya estamos cerca No, no, no Dice Caca, caca, caca Pasa la carrera de tu barrio Para que saques el monster ¿Qué monster, hermano? El, el, este... ¿El energizante? Yo papi quiere energizante Ok, ya estamos llegando por eso Este barrio se ve fichando No, también hay su puta Mira Está huevo Está lejos, causa Dice Ahorita sale pie grande Hay pie grande acá Estás hablando, huevo Ah, creo que te está hueviando el juego A ver, a ver, a ver ¿Por qué no será por allá? Bueno, estamos sorteando Porque no sé No, no, no No sé por dónde está yendo Estoy siguiendo solo ese Signo de interrogación Que lo ven Por el lado izquierdo De la pantalla No necesito carreteras Eso no dice A dónde vamos, Marty No necesitamos Carreteras Muy bien, estamos llegando Al lugar donde César me ha mandado Parece que no está tan lejos Dice Mucha actividad sísmica Aprovechando el chat Estar listo con la mochila de emergencia Por favor Un saludo para Alex Fernández Que nos informa que hay Actividad sísmica En qué parte del Perú En Ica seguramente Y llegamos Perdón, señora A ver ¿A dónde vamos? Acatará su familia el César Alócate con el caca Perdón, me estaba llamando Por el tiempo por el rato Sweet, ¿qué pasa, causas? ¿Dónde estás? Joder, ¿qué crees que está pasando? Estoy en el hospital ¿Qué pasa? No sé, pe Tienes que hacer algo, tío ¿Qué pasa? Porque tantos machos Pero primero tengo que asobrarme Que esté bien la kenda, tío No te preocupes, hermano No te dejaré ahí ¿Quierda? ¿O te invitas aquí? Ok, guau ¿Qué diablos quieres? ¿Lo decís? ¿Qué diablos está aquí? ¿Qué diablos está aquí? ¿Qué diablos está aquí? César dijo que eres un hombre de agosto Ah,hés, es eso un familiar del César, p si esta loca esta loca acape uuuy que machito uuuy que machito bueno gente no tengo donde vivir no tengo jato mi jato tan lejos y esta cojuga quiere robar cosas hay la mierda hay que le dar varios golpes ah mira hay que este es el primer golpe que vamos a hacer aca con la prima del cesar que no se que chucha tiene ah es ratera pe corazon pe la trae pe al cia pe porque es ratera pe asi que puede largarte a la puta a tu mario ya vas a conducir a catalina muchas gracias a el eduardo c por decir de que vamos a conducir a a catalina que estas haciendo? que paso? subi a la cabina ok y ahora puedes mirar hacia atras con uuuy uuuy acape para enganchar el remorque monte adelante y da marcha atras ok ok ya ya le enganche esa es la tía de 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 y si me vas a atacar tu ? no 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 vas a atacar de agua hum ¡Chuta madre! ¡Chuta madre! ¡Me vienes a hacer la caga! ¡Déjate robar tranquilo! ¡Esperado! ¡Vamos! Bueno, al parecer tengo que manejar un camión Nada que hace que estas son las misiones más aburridas del mundo, ah Manejo un camión ¿La otra cuál era? Maneja lejos Ya me han visto que eres rapi ¡Chuta madre! ¡Chuta madre! Ahorita se me va a ir un... ¡Se me va a ir el camión! ¡Qué tremendo humión, cabrón! ¡Está en rojo! Tengo que hacerme el tranqui porque la tombería está ahí que me sigue Verde ¡Cuándo tenga que partir! ¡Qué chucha cruzas en verde, amiga! ¡No ves que esté en verde! ¡Chucha! ¡Pero estaré pensando en ti! 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 ¡Papita siempre te vas a guiar porque cuando sale triangulito es que está arriba tuyo! Entonces tienes que ir para arriba Cuando sale cuadradito es que está ahí nomás ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Chucha! si alguien sabe por donde de chucha tengo que ir por favor me avise en los comentarios que lo voy a leer en un ratito que no encuentro en el mapa mapa pipipi ya tengo que ay 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 de acá a la derecha para abajo y subo para allá creo que por acá no es creo que por acá no es por donde huevón por esta mierda no tiene gps no tengo weis creo que es para más abajo ah por ese puente y ahora y ahora ratito que no he sacado mi a2 bueno de pasar de ser un juego entretenido de pandilleros ha pasado a ser un juego más aburrido que la zamputa de camioneros ja 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 jajaja ahi ta ya llegamos Chucha su madre, su madre, oh oh, chucha su madre. Ay, ha hecho que el camión. Ah, va, está. Listo, señor. Hello, Mr. Whittaker. ¿Cómo estás, señor Whittaker? Catalina, ¿qué me has traído hoy, pichis? Un camión cisterna, rebosante de gasolina de primera. Dice, nunca había visto esto. No te doy este fajo de billetes. Me encanta de no hacer negocio contigo. Igual. Chagope, lárgate, pichis. Venga, hombre. Si quieres llevar un cargamento, para mí, pásate. Paso, qué espeso el tío, el tío recontra ratero. Dice, fácil, se lanza de congresista esa flaca al recontra loca. Ella es una mujer de la mala vida, cacas, ten cuidado con ella. Cacas, con Catalina también puedes hacer el delicioso chucho su madre. Y la pedo. Dice, estás con las misiones, soy yucas con la flaca. ¿Qué? Hoy, Christian Mendes para mintiendo. ¿Qué chucha va a hacer tranco hoy? ¿Qué dice? Vuelve a qué. La madre, porque estás leyendo los comentarios. A ver, me están llamando. Permón, un ratito. ¿Qué es? ¿La quién? La tru, te estás llamando la tru, la verdadera. Puedes dejar de fingir, chaval. ¿Qué, eres poli? No, un amigo en común. Qué socio. ¿Quién? Ha matado a un pollo últimamente, dice. Oh, man. Tempeni. Dale, el tempeni es una cagada. Luego vienen dos carreras yucasas. Cacas. Robándole al Repsol. Siempre que vas a... Voy a traer gasolita para mi gente. Bueno, supongo que tengo que ir donde dice TT. Y la cuestión es que tengo que ir, porque no tengo cómo chucha guardar esta hueva. No tengo casa, no tengo nada. Hasta que el tempeni me ha dejado más lejos que la zamputa. Uy, esta caña me gusta. Porque es igual de inestable que yo. Así que nos vamos donde la tru... Ay, puta madre. Ahí tenían mucho. Pero ya te levanté. Nos vamos donde la tru... Que parece que es un caos, aquí causa el tempeni. Y el tempeni, para que no sepa, es el tombo que para ahí con sus otros dos amigos. Haciéndome la cagada cada rato que me ven. Es el tombo que me ha traído hasta acá. Qué caos. No tengo nada. Y hasta que no encuentre dónde guardar esta mare. Va a tener que seguir jugando. Así que gente, los que están conectados, puta chévere, dejen su like. Nos espera una u otra ruta de mierda. Ya la vi, esta hueva debe estar más lejos que la zamputa. A ver, yo estoy acá. ¿Y dónde está la tru? Ah, no seas pendejo, este huevón. Concha su madre. Otro tripsazo, señoras y señores. Ay, la concha. ¿Por qué no viven cerca? No, más cagón el tempeni. Ya estás listo, palchosicano. Muchas gracias. Tienes que buscar a un túnel. ¿A qué túnel? Ya están hablando. Ustedes son bien mentirosos. Yo por eso ya no les hago caso ya. Dice, abasteciendo a Repsol. Desabasteciendo a Repsol. Ahí está por... Por contaminar yo los cago, pecados. Tengo un tráfico de la zamputa acá. El señor no sabe manejar. El señor de la moto, por favor. Permiso. Permiso. Seguimos yendo donde la tru? Dice, Catalina me hace acordar a una ex de la victoria. Un saludo para André Alexander. Que tiene a su ex Catalina. De la victoria. Que la hace recordar a la Carolina. Ah, no. La Catalina. Ahorita estamos yendo con... Donde un caso que se llama TT Trending Topic. Y no sé qué chucho tiene este huevo. No, jodido. De ese rato hasta que se me apega. Hasta que me apega. Es un parado. Más de lo bonito. Los diálogos de Catalina son un caguerra de risa. Más cuando llegas a San Fierro. ¿Pero Catalina me va a llevar a San Fierro? ¿O yo voy a llegar a Fierro? ¿Dónde? Uy, creo que ya me he pasado. Más cuando llegas a San Fierro. Más cuando llegas a San Fierro. Ah, no chucha. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Catalina me va a hacer llegar a Fierro. ¿O a San Fierro? Dice. Ches. Canica. Bueno, señores. Es larga la travesita. Muy bien. El carro no tiene puertas. Porque me gusta la ventilación. Seguramente lo voy a dejar. Hay un puente. Tranqui. Estamos yendo. Acaso tortuga, yo sé. Pero no quiero morirme. Porque si me muero no he guardado nada de lo que he hecho. Y según ustedes las misiones son trampas. Así que mejor les hago caso. Porque a veces sí tienen razón. Pero la mayoría de veces son los que están trolleando. Porque se me encanta esa huevada. Ya vamos a llegar donde pasa Datu. Voy a comprar una jato. Acá hay una jato. ¿Puedo vivir acá, güey? Ah, ya. Bueno. Voy a comprar la jato nomás. Y dejaremos esa causa Datu. Que quien chucha será para más Tarzan. Esta casa se la voy a dedicar a... Dice. Oh, Cholo. No hace multi-string. No te entro en el Facebook. Un saludo para Carlos Vigo. Carlos Vigo. Tú que estás mirando esto, Carlos Vigo. Yo siempre regalo las casas que compro. Y esta casa. Carlos Vigo. Carlos Vigo. ¿Estás ahí? Es la casa, Carlos Vigo. Pa' ti. Pa' ti. A nombre de Carlos Vigo he comprado esta propiedad. Así que un saludo a Carlos Vigo que nos está viendo. Esta es tu casa, Carlos. Ven. Vamos a enseñarte la casa de los sueños de Carlos Vigo. Dice. Saludo, pastor. Un saludo para Daniela Vega. Dice. Caca, caca. Compra casa. Eso. Sí, sí. Justamente esta casa se la he comprado a Carlos Vigo. Que me la va a alquilar. Muchas gracias a Carlos Vigo. La primera vez que Carlos Vigo tiene algo en la vida, carajo. Ya está, señoras y señores. Son las 1 y 22 de la mañana. Este pechito ya se retira. Son 1 y 22 en el juego. Si tienen que ver el juego. Muchas gracias a toda la batería que ha estado acá recontra conectada. Ya salimos de Los Santos. La ciudad de Los Santos. Y ahora ya estamos en... ¿Dónde, Chucho, estamos? En esto que se llama Ángel's Pine. Ángel's Pine. Así que, muchas gracias. Esta casa ya saben que es de Carlos Vigo. Y siempre que vean los streaming, cuando estoy jugando esta jugada del grande foto, se van a dar en cuenta que cada casa que tengo, cada casa dice... ¡Habla huevas! ¡Habla multiplataforma! Dice Carlos Vigo. La primera vez yo que tengo un jato. Dice un saludo para Carlos Vigo que ha donado su cariño. Ha donado... Carlos, más bien, gracias, hermano, por dejarme quedar en tu jato acá. Tú sabes que con el CJ estamos perseguidos por la tombería. Por ti, no más, Carlos, vamos a ir a pulsear la misión de Datruz ya para cerrar este live. Entonces, vamos a ir a donde Datruz. Solo porque Carlos Vigo, ¿no? No pretendo ganar. No pretendo nada, señores y señores. No sé ni qué misión me iba a tocar, porque ni me recuerdo, porque este juego no lo tocó hace años. Así que vamos. Estamos con la vida completa. Hay un arma cagona, pero ¿qué le vamos a hacer? Buddy Heberbes, esta va para... Un saludo para Recuay, Recuay. Ay, tete, concha. ¿Hola? ¿Alguien está ahí? Es el Tempenny, P. El Tempenny me llega al pincho. Todo lo malo de nuestra vida es por culpa de este imbécilo del Tempenny. Y todavía no sé qué está haciendo con esa cuchillo. Yo, Carlos. ¿Qué haces, chico? ¿Estás comiendo un saco, chico? ¿Qué pasa? ¿Estás en entrenamiento cubierto o estás fuera de servicio? No, 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 no. ¡Puta madre! Todas las misiones de ti imbécilo del Tempenny. Acá el señor Truth, a mí me queda una mercancía de calidad. ¡Uy! ¡Sándwiches! ¡Para que se caiga de risa, el Tempenny! ¡Vas a entregarla por nosotros! ¡Ey, man! ¡Estás perdiendo! ¡No, flipa, bro! ¡Estás perdiendo la mierda! ¡No, estás alucinando, bro, que yo voy a chambear para ti, cagón de mierda! ¡Oh! ¡Yo, Truth, ven aquí, man! ¿Quién es la Truth? ¡Ja, ja, ja! ¡Está huevón, soy yo viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Karl aquí va a estar pagándote tu dinero! ¡Qué dinero! ¿Qué mierda hablas? ¡Karl, tengo un real do-go de mierda conmigo! ¡Y quiero que lleves este veneno verde y se lo entilgues! ¡Sí! ¡Madre, no me jodas! ¡Qué vamos a hacer! ¡Eso acabará con una carrera de capullo! ¡Ah, bullsh! ¡Qué al pincho en los tombos! ¡Colega, qué estás haciendo! ¡Para mí no! ¡No, dice, tengo que irme! ¡Bueno, ahí está! ¡La fuerza policía que es estadounidense! ¡Y ahora, ¿de dónde es chucha mi mamá? ¡Páganle al hombre! ¡Oh, man! ¡¿Qué le voy a pagar a mi mamá, chucho tu madre? ¿No han tenido alguna vez un amigo conchudo que consume y no paga su mierda? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De FBI? ¿De la DEA? ¡No, cabrón! ¡Mi ternero me va a regalar la pedo, pe! ¡Por eso estás sublito! ¡Tú crees que eso estamos sublito! ¡A mí, oye, mete esa energía positiva! ¿Qué tal un poco de opio? ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, esa mierda te deja estúpido! ¡Pero cómo sé que puedo confiar a ti, entonces! ¡¿Qué, ahora voy a trabajar para ti, chucha tu madre? Soy un hombre de otra periódica, pasando la colina, que no me respeten mi paz, dice Maniacos de la supervivencia, ultraderechistas, machos, mierda Dicen que maten a los botantes de López Aliaga Tienen una cosechadora y yo necesito uno Cógela y ya me habrás pagado ¿Qué me te enseñó la pizula? ¡Hasta madre! Bueno, al parecer tenemos que decir Brother, te felicito, eres un caca de risa Trata de darse cuenta a la gente de cómo es la política De manera, muchas gracias a Carlos Vigo Gracias, Carlos Vigo, porque te compré una casa Ya, ahora Vámonos de moto, güey Creo que la moto siempre es el mejor ¡Uy! ¡Me trincaron, casa! ¡Me trincaron! Cargar partidas ¡Oh, güey, chasumare! ¡Me trincaron! Ya, 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 ya ¿Por qué, huevón? Si no hice nada, huevón Ya, ya, ahora sí Este es de cólera ¿Ustedes saben que me entra la cólera? ¿Me da el pincho algo? Ok El tombo, la moto estaba irregalada acá O sea, por lo menos no es mi culpa Perdón Entro en modo furia Furia loca ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Ustedes vieron que la moto estaba sola? No estaba sola, estaba sola la moto ¿Por qué chucho me viene y saca? A meter que... No, ¿qué? ¿Qué ha robado? No he robado nada, chucha ¿Qué madre la moto estaba ahí, hoy? Ya, 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 ya Bueno Vamos a hacer la misión de este tarao Ya, ¿qué? Ahora me va a hacer el chongo por ¿Por qué? ¿Dónde está la granja? Ya vamos, ya, carajo La granja está para arriba Madre mía Ay, pincho los tombros Yo no había hecho nada, huevo No había hecho ese Ah, multiplayer Poncito Pero el GTA tiene multiplayer Este es el... Eh, 2004 No creo que tenga multiplayer No creo que tenga multiplayer Ni siquiera tiene un jugador de a 2 Este jugador de a 1 A la mierda Todavía hay un puente acá ¿Dónde? No, 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 no Esta misión la estoy haciendo de cólera Y pa' mi causa Carlos Vigo Que me ha regalado una jata Me ha comprado una jata Que es una capa, chapa De mi panilla Que es gracia Que el puto necesitaba guardar Bueno, no sé a dónde Chucha está moviendo Que ahí no En el cerio de la zona El puto No tengo ni la menor idea Está todo oscuro ¿Ven algo? Ya me siento en Jurassic Park Hasta que llueve Pero horrible Chucha, madre Cacas Ya que estás por ahí Cóprame un poco De ese De eso que vende Queda truco Se apetece Se apetece Está mal Consumación Pasa lo que quede Ya, vámonos Parece que la construyó esta Para acá atrás No sé No veo nada aún Parece que no voy a poder hacer La misión Porque sinceramente Está que yo en pulo Y no sé si voy Para atrás Para adelante Tengo que ir Por acá no puedo Hay una pista por acá No puedo ir por las zonas Que no son pistas La iata rebala Y este carro de mierda Que ha agarrado La huevos Esta misión La estoy haciendo Asado Y seguro no me sale Pero bueno Me vale el intento Quiero ver No, que sea Donde chucha queda Como ese camioncito Se ve de puta madre Ese Optimus Prime Ah No, que no Bailamos un Optimus Ya, por la hueva Por acá tampoco es Por acá, de vez Puede dejar de llover, señor Por el amor de Dios Mira, ahí es Optimus Esto que yo quería Perdón, señor Pero Logueros Optimus Dice Oh, que hueva Hacer eso Así no se juega Ay, api Cómprate tu juego Juega tú Te cagó Dice Es una casa De 40 mil dólares Uy, qué caro No, no creo Que sea caro Creo que está barato Porque acá la casa Está más bien Un saludo para todos Un saludo para Ian Vidal Que está ahí conectado Ian Vidal Te prometo Que la próxima Jato que compre Ese se va a ser patricoso Ah, wow Ya está saliendo el sol ¿Por qué no avanza rápido? ¿Por qué no avanza rápido? A ver si puedo subir Este cerro Si esta unión Que es pura finta Ay, 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 ay Uy, cagosa Mira, ya llegué Llego por Atroy Por Detroit Rock City Oh, perdón Permiso Tengo una misión Que hacer Dice Rica la neblina Sí, cagosa No sabía Si estaba yendo Para adelante Para atrás No sabía nada Es más loco Ves Llegué Pero por Atroy Y acá está La carretera ¿Qué dice? La cochechadora Está situada En el campo Detrás de la granja Ya Hay varios Maníacos de mierda De la supervivencia Trabajando No reciben bien A los intrusos Porque son unos Locos de mierda Métete a la granja Y roba la cosechadora Ok No hay problema Señor Vamos a aplicar Toda nuestra sabiduría En contra de Morales Duares Señoras y señores Me están matando Señores ¿Dónde está la hueva de esa? ¿Dónde está la hueva de esa? Dios mío Está por allá Creo ¿Dónde está? Ah, está allá Está allá Bueno, son un culo de gente Son un pincho de gente Subete, subete, subete Concha tu madre Muere concha tu madre Jajajaja 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 Habito Salen cubitos de carne Salen cubitos de Maggi Jajajaja A ver, a ver, a ver Vamos a platarlo Este coche de su madre No, no llegué No llegué Y vamos a salir Por donde vino Mira, mira Puta madre Qué bueno Vamos a atropiñarlos a todos Corran concha a su madre Mueran supremacitas blancos Ahí sale la sangre Si ven Por la parte de atrás Sale Un fajo así De redneck Puta, se como vacila Brother No se quita No se quita No se quita Muere Chucha tu madre Jajajaja Y ahora Va a seguir viniendo Son un culo Señores y señores Son un culo Y me lo llevaré Por la carretera Supongo Puta, me van a seguir Por acá Bueno, vamos a cosechar Pasta por acá Chasumare Chasumare Y nos vamos Para la No Paradito hermano Paradito Jajajaja Vamos, vamos Vamos Ay, cucha De su madre Me dispara Me dispara Yo disparo más Y me bajo Cucha Tu madre Te cagaste Ya está Perdón Perdón por la violencia No se quita Pero A ver A ver Tengo que buscarla Por una Cibierta Cofudez Aaaaa Señores Señores He tomado Una mala Decisión Como varias Que he tomado En mi vida Pero El que persevera Alcanza Dice el dicho Y parece que No voy a alcanzar Vamos a ir Por la vuelta Por la vuelta Me atracaba En el hueco Un poquito de paciencia Esa misión Tiene que decir Cacas Todo el Fragancia Con la moto No puedo bajar Ni subir Este es el único hueco Que hay No puedo subir El aparato Este Que hago Que hago Paciencia Paciencia Dice Creo que El multiplayer De PC Se juega El de MTA Que será MTA Vamos con paciencia ¿Dónde te metiste Puta Por el tren No sale No sale La cagué La cagué No coche A su madre No No señoras y señores Me la peleé Y se cagó La cagué La cagué La cagué La cagué Ya no se puede Ni subir Un Che A su madre Mano Una más Una más Una más Tengo que llevarla Por la Dice Está pasando De ticlo Cacas Parece que no Jala la mionca No No Guíate del minimapa Ya Vamos a hacerle caso A Rodrigo Salvador Ya Último Último intento Si no me sale No me salió Cacas Eres un dios ¿Qué voy a hacer un dios Si la paro cagando? El nuevo clima de mierda Ya tengo que revisar El mapa Antes de salir Usted tiene razón Mi causa Dice Buenas tardes Pastor Ojasla salga De esa tormenta Hasta que no salí Cacas Llegué a tener la máquina Esa Pero se quemó Si los atropellas Los descuartizas Si me estoy Me aguanto Ni si me di cuenta Un saludo para ti Extrañaba estos videos Cucha su madre Pura cojudez Un saludo para Jesús Dice Jajaja Sale su carne envolvida Ya Ya Vámonos No da nada Como esta moto Pro Cacas Mira Ahí está La motocross Es todo terreno Ok Mira ¿A dónde vamos? Voy a volver a robar un trailer Voy a volver a ser la payasa Que hice Pero Ahora sí pensando Fue con la pensante Que no voy a quedar tan feo La madre Me cagué solo En esa misión más fácil La cago solo Igual no voy a volver a fin Mira No A misión ya le estoy haciendo De asado parte 2 Ahí está el Optimus Ese Optimus está Vamos a tu caña Tu caña Tu caña No 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 Si Quiero camión voy Sí Que esa mierda Que manejó A una Ok Ya Tengo que seguir la pista El mapa A ver ¿Dónde Chucho estoy? Me estoy alejando Tengo que ir por la Troya vale, es un caminazo ya, por Atruz, hasta acá y la cruzo vamos, vamos gente vamos, tengo que llegar, puchas tengo que llevarle su unión que hayan a a Atruz check out, check out, check out, check out oh, vamos a ver acá Por acá no es Esto es trocho Por acá es Ay, 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 a la pared Acá es trocho Por acá hubiera venido Por acá sí Si este mío nunca sube, la otra también sube Por aquí Por acá me voy a venir Ya Ya, ves Ya, 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 ya. Concentración, Chapulín, concentración Concentración ¿No? Tengo que agarrarle bajada ¡Corre concha tu madre! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 Ya Corremos Y salimos a la izquierda Ya concha tu madre Ahora sí Échenme barras Échenme barras en los comentarios, señores y señores Va a llegar Estamos matando a la gente Que nos pudimos matar en un principio Pero con esta maquinola se hace más rápido este negocio Estamos botando paté por la parte de atrás Tarde, ya Salgo a la izquierda Salgo a la izquierda, señores y señores Salgo a la izquierda 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 Al izquierda Al izquierda Oye corre, 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 corre esperate, esperate llega primero a la misión Mira esta c*** a tu madre, ya. Ah, su te quede sudo, pero la gota gorda. Momentos estresantes, ya no tengo chaleco antibolas. Estamos yendo por la trocha y ahí está, señoras y señores, lo estamos llegando, lo estamos llegando, lo estamos logrando. Te caes y te pegan sin pica, me sacan la concha de su madre. Ya está, ahí está. Dice, tienes que ir con el Toby, ¿con qué Toby? Buena, pastor, ya está allá. Dice, haz de vuelta la paz a mi vida, gracias, te llamaré cuando la mercancía se lista, tú ocúpate de conseguir dinero. No te preocupes, hermano, ya estamos. Dice, recién ahí, lo terminé hace tres veces ya. Muchas felicitaciones a Johan Condori, él es un gran gamer, todo lo terminamos muy rápido. Padrecito c***, ¿qué dice? La varios los aztecas, está todo over. Hay un precio en mi cabeza. Quizás Kendall también. ¿Qué pasó? Uy, me está llamando el César, porque está con la hermana el sigue y le está diciendo c***, con la hueva César. Ya, ya, ya morimos. Oye, oye, puta madre, ya, su hermana está, ten problemas. Dición superada, ahora sí, nos vamos a guardar. Y este pechito terminó con este en vivichi. Acá hay una jato. Ya. Prepárense, señoras y señores, porque vamos a sortear una jato más, como si yo fuese finichujuy. A ver, solo tengo que ir de frente. Ya. Vamos a, vamos a comprar esa caja, esa caja que está al frente. Para guardar nuestro progreso. Ya, otro día jugamos todo lo que falta. ¿Dónde está esa jato? ¿Dónde está esa jato? Me la contraté en el mapa. Ahí está. Así que me échense en los comentarios ahorita. ¿Quién quiere ganarse esa jato? Para mí, pe cacas, dice Dardo Bautista. Dice, buena. Blanco y viciado, un saludo para Scott. Dice Fabricio. Un saludo para Fabricio, ya. Me échense en los comentarios, porque estamos llegando. Voy a comprar una casa. Estamos llegando a comprar una casa. Acá. Porque me han botado en mi barrio, pe c***o. Me han botado en mi barrio, porque es muy maleante, ya. Supongo que me han sacado de ahí. Y donde chuchota la casa. ¿Dónde chuchota la casa? Cuidado, tarado, todo buscando la calle. Por acá. Ya. Por allá. ¿Dónde mierda es esta hueva? ¿Para dónde chuchota esta hueva? ¿Para dónde chuchota? Uy, ¿para dónde está? Está arriba del cerro. Ya, ya, ya. Ya la veía. Ya, quédense en los comentarios para ver quién se queda con la casa nueva que me voy a comprar ahorita. Porque si pe... Está más arriba de esta hueva. Está por acá. Por acá no hay dónde subir tampoco. Ay, ay, a por la trocha. Por la trocha. Y este carro de mierda no sube. Bien, ay, bien, bien. Ay, no sube. Está marido, güey. Estas montañas ya son muy montañas ya. No sube uno. Mira cómo aguanta el motor. Ya, ahora sí. Vamos. Sube, concha. Madre chica. Yo te digo que subes, subes. Ya, síganse me echando en los comentarios quién se merece la jato. Mientras, yo sigo luchando con el terreno. Ya está. Ahora sí. Ya, la jato que vamos a comprar debe estar por la zona de Acanga. ¿Dónde está? ¿Dónde chucha está la jato? Ahí está. Ahí está, ahí está. La encontramos. Así que, señoras y señores. Encontramos la jato de la familia Ingalls. ¿Cuál es la jato? ¿Cuál es la jato en venta? Disculpe. Vamos a buscar cuál es la jato en venta. Me echense en los comentarios quién quiere la jato. ¿Quién quiere la jato? ¿Este? ¿Este no es? Creo que nos han hueviado, ¿ah? Ahí está. Listo, señores. Dice, ve a bajarte a los dealers en Los Santos. Llámate a todos los dealers. Aquí les brinco, dice. Cristian, que quiere la casa. Dice, mejor ahorra cacas. Luego te piden plata para que compres una tienda. ¿Qué chucha? Se compra, se mata a todos los narcos y ya conseguimos. Y dice, pastor, dame una casa. Y le hacemos un par. Dice, payoni, payoni. Así que está. Esta casa se la arreglaba luego, ¿ah? Para empezar, ¿tengo plata? No tengo plata, coche. No me alcanza. Sorry para la gente que pensó que tenía plata para comprarles una jato. Pero no, no, no. No soy Philly Chujoy. No me salió la huevada. Está muy Carolina. Está como 100 mil dólares, huevón. Está sumario. Yo pensé que tenía toda la plata infinita del mundo. Pero bueno. Ahora donde chucha guardo mi progreso. Voy a tener que bajar hasta acá. Vamos. Bueno, fue una pérdida de tiempo absoluta. Pero ¿qué le vamos a hacer, pe? Si uno no arriesga, no gana. Bueno, no gané tampoco, pe. Malo que arriesgue que otra hueva. ¡No! Madre casa, ¿viste? Como chipita reboteo. Mierda. Voy a guardar mi jato que tengo allá. ¡Claro! Casi me golpeó con la policía. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué mierda! Oh, me alcanzó para la jato. ¡Un boca salada! ¡No, nada! ¡Esa ahorra! ¡No se te acaso! ¿Ves? ¿Qué está cañando ahí? ¡Ya! ¡Oh, mi carro ya está sonando hasta el culo! Dice... Precio de salto aún. Dice, dame la jato. ¡Qué jato! ¡Voy a botar más cara que la salta! Voy a tener que matar a gente. ¡Puede que la jato! El único que ha salido premiado hoy día ha sido mi causa que hace rato estaba ahí. Y justo llegó cuando estaba comprando la jato. Bueno, señoras y señores. Ahora sí. Llegamos. Llegamos. No sé dónde chucha tal. Ahí está el disquete. Ahí está. Este es la jato de mi causa que hace rato está conectado. Señor, ya no tiene ningún mango. No, ya fue. Ya no vamos a arriesgar nuestra salud. Dice... Este... Quiero la jato, caca. Puta, ¿qué vamos a hacer? No hay. No hay jato. Ya está. Ya estamos. Ahora sí. Guardamos. Ya llegamos hasta donde la true. Así que, ya saben. Nos vemos conectados. De acá a la próxima semana. Que si me antoje grabar esta huevada. O que tenga algo de tiempo. Muchas gracias a toda la gente. Ya saben, compren sus entradas para este 31. Nos vemos ahí. No, media más. No, ya no, mi hermano. Ya mucho vicio. Tengo cosas que hacer. Media más. No, no, no. No guardaste, dice. ¿Cómo que no guardé? Ahí está, pues, ya guardé. No, guardado. Ya guardé. Ahí está, mira. Guardado, eh. Ya guardé, ya. No guardo. Ahí está. Body Harvest. Esa es la última que hemos hecho. ¿Ves? Recién, dice. Oh, ya. Fuera. Así hacen ustedes lo que saben como mierda. Ay, ay, ay. Vaya su ca...